El siguiente es el otro chino, el de la San Gordín, Guamán, no puede que ir tiros. Boroso, el servicio para Yair Iglesias, pasó Yair, tiene espacio para meter al centro, que no lo tocan que esté en el área, viene al centro, pelota, atrás está... Llegaba para darle liguera. Marinha que llega oportunísimo detrás para trabar el remate final de la alianza. Jairo, de primera jugo con Yair Iglesias, la pelota para que aparezca Renzo Benavides, siempre con él, Pedro Pou. Yair Iglesias, a la marca Gustavo Basardo, al perotazo sería ahí, huy, habilitado el torito, se viene el torito y va a ser algo del torito. Televisión de Frecuencia Latina y DirecTV. Malo, el servicio ahora de Ronald Quinteros. Al arco, el cabezazo, pregunto César, ¿no era mejor cabecear al arco ahí? Era el recurso más fácil. Cuando ha adelantado la gente del Galo, los jugadores, para la contra. Corría Guamán, quita bien Iglesias. El solo, un solto, llama Gallanes, viene al centro, con el puño en el día. La primera presencia de Roberto El Chorriano Paracios, apareció bien de atrás, Ricardo Roseros. Ahora con el globo, Jair Iglesias. Más tarde, sobre las cuatro, estaremos con Jesús Arias, Roberto Titindraba, jugó el gato volador. Este es Jair Iglesias. José Chacón. Sí, 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 estábamos averiguando. Le molestó la bombarda, que hace un rato reventó. Sonó muy fuerte. Y nada, ha prohibido el hecho, comisario que prohíba. José Mendoza, que recupera para Cristal. La pelota venía para Carlos Orejuela, ha recuperado a Jair Iglesias. Martín Liguera, no hay nadie en el área. Sale Juan de Iglesias. Atención que frente a la pelota quedó Renzo Guevara. Y otra vez, se forman las parejas, y no para bailar, en área de Cienciano, pelota rival. Merecido, merecido lo de Iglesias, porque siempre va a buscar el empate. Yo, como te lo dije antes, o sea, el Cienciano tiene mejor jugadorio, tanto en la ofensiva como en la ofensiva. Iglesias, va picando Iglesias, va a meter el centro de Iglesias, y casi viene el empate. Un poquito del terreno. Concentración, le estaba diciendo hace minutos. Y miren lo que se come Sotil. ¿Es medio gole eso, doctor? Claro. ¿Qué buen centro de Iglesias? El centro es muy bueno y Sotil estaba solo. Solís. Y termina cero a cero. Un poco atribuyéndole la realidad de los goles, la posibilidad de los goles, a los errores más que las víctimas. Y de repente al final, le va a dar Liguera. Buen centro de Liguera pasado de Iglesias, la va a buscar. ¡Gol! 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 Se disfrazó de delantero y en 22 minutos nos dice que ahora estamos aquí en Matute, Alianza, Lima 1, Sporting, Cristal 0. No sé si ahora se va a ir Bonet, comenta con la repetición, Alberto Bengalea en CMD. Es pelota envenenada la de Liguera. Tremendo centro del mediocampista que había pasado medio desapercibido en el partido. Pero aquí apareció balón detenido a ponerle en el segundo palo. Son los balones que hacen daño cuando pasa a todo el mundo. No le pega bien a Iglesias, pero no importa. Le dio de manera suficiente para que el integrado tenga que sacar la pelota desde el fondo. Y ahora, el periodo que en estas cosas sabe, aquí no, no se va a ver. ¡Oh, Iglesias! Las pelotas para ya ir, ahí está Iglesias. ¿Qué va a hacer ya ir? Mete el pelotazo sobre el campo de Cienciano, la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda, Sotil. Otra vez Iza Sola, a correr ahora. En ataque va Salo, se frenó, Iza Sola, abajo. Iglesias desde el costado, el lateral se da para la visita. Estamos en la parte inicial, otra vez a Pura Cienciano. Se viene Mazzacchus, agua. Hasta allí nomás, llegó el ataque, la furia roja. Juan Sotil, ahora puede aprovechar esta franja el equipo del Galvez, fíjate Jorge. Quiere Antonio Mesa Cuadra, antes el solito, lo esperaba Rasotti. Jair Iglesias aprobará el arco. Suena, balón para Jair Iglesias. Va Jair Iglesias, sigue Iglesias. Jair Iglesias, el toque exigido, pero igual va a alcanzar por aquí el solito. Y hoy también están acá en el San Martín. El Zorri Jiménez está a distancia, dentro del área. A la marca, Jair Iglesias lo saca con el cuerpo. Lo sacaron por experiencia. Lo trae a Franco Rasotti. El globo es para Jair Iglesias. Iriarte, devolución para Jair Iglesias. Va a pasar Jair Iglesias, le va a pegar. Confío en el azul, está su perfil. Jair Iglesias, Claudio Velázquez, que no puede. Jair Iglesias, va a pasar Jair Iglesias, no puede. Jair Iglesias, va a pasar Jair Iglesias, le va a pasar Jair Iglesias. Pasó, pasó Jair Iglesias bien. Y nuevamente, este mes a cuadra que anda es muy bueno. Carlitos, no hay canchor Carlitos, no prefiere jugarla. Para que se venga Polo Comínguez, antes Jair Iglesias. La piso del solito, en eso se pude. Le miraba atentamente el chifle Martínez. El Zorri Paracios. Vamos de Polo Comínguez. Abajo Jair Iglesias, por ti, ya va a marcarlo Miserina. Va a girar Roberto Echerdigano Paracios. El chifle Martínez. Jair Iglesias. Sigue Jair Iglesias. El solito, Iglesias. Gira Iglesias. Entrega para Portilla. Da alguna recomendación a Caballero. Pero lo tomó bien Soto, se sonrió. Bueno, Claudio Velázquez. Se anima primero por uno, que es el solo cruzado, ¿verdad? Y Áñelo Cruzado se ha acercado a pedir su... Lo buscaba Gaisa sola. Anticipó bien Jair Iglesias. Y ahora, un tema. Aquí va Jair Iglesias a dar cocinero. La repetición, tiro libre, fuerte. Esa distancia ahí. Otra vez busca Cienciano. ¡Aníbole! Lo frenaron, Aníbole. Ahora Juan, quizás sola. Metió segunda y pasó quizás sola. Jair Iglesias. A ver, ¿cuántos cambios ha hecho Cienciano? Tres. Y ya, entonces... Campeones del 36. Alianza Atlético de Suyana y José Galvez de Chimbote. Para buscar a Jair Iglesias. Campeones de muro para la salida con Jair Iglesias. Velasquez. Lo está esperando Claudio Velasquez en el área de la Alianza Atlético de Suyana. Jair Iglesias se la va a ganar a Fonteró. Ganó Iglesias y va Galvez. Cuidado con el centro. Este curiel es un jugador bastante metagógrafísico, ¿no? Jair Iglesias. Le pegó Jair Iglesias arriba. Y vean. Cinco volantes es priorizar la tendencia del balón, repito. Pero en el fútbol de ahora, si no juega con algún jugador por los extremos, es muy complicado porque hay mucha gente. Viva, será. ¡Vaya Jair Iglesias! ¡Vaya Jair Iglesias! ¡Gol! ¡Pero ahí está! Apareció Antonio Mezacuadra en los rebotes. ¡Cómo se ha dormido la defensa de Alianza! Antonio Mezacuadra lo podía cerrar el galvez y parece que... Tiene varios significados. Quedamos las lornas, ¿eh? ¡Vaya Jair Iglesias! ¡Vaya Jair Iglesias! ¡Quiere pasar Jair Iglesias! ¡Pasó Jair Iglesias! ¡Va a tirar el centro! ¡El centro!